... Esto es la octava edición de la Semana Nacional de Seguridad Vial y el objetivo es poner sobre la discusión diversos aspectos. Quizás el principal es el hecho de que esto se puede cortar, es decir, esto se puede terminar en la medida de que todos nosotros hagamos el esfuerzo para, por un lado, la población cumplir con las normas y por otro lado, las autoridades, tanto nacionales como departamentales, mejoremos todo lo que es la observación del cumplimiento de esas normas. Nosotros este año estamos teniendo el menor porcentaje de fallecidos de los últimos 5 años. Ya el año pasado había disminuido un 4%, este año la proyección es cercana al 10% de fallecidos y eso es un elemento muy importante porque son 50 uruguayos que no fallecieron en el tránsito, pero es un proceso muy lento, es decir, si uno tiene en cuenta, hasta el momento actual van 366 uruguayos fallecidos en siniestro de tránsito y por lo tanto eso nos obliga a duplicar y triplicar los esfuerzos en todo el país, digamos, para que, digamos, bueno, nos protejamos todos en el tránsito, que se trata de preservar la vida de los uruguayos. Más del 40% de los que fallecen, fallecen los fines de semana. Si uno tiene en cuenta lesionados graves y fallecidos, el 83% de los lesionados graves y fallecidos ocurren en las ciudades. Entonces, bueno, y los fines de semana, donde se triplica y cuadruplica la cantidad de espilometrías positivas, es decir, gente que consume alcohol sale a conducir y tiene un siniestro grave o fatal. Entonces, bueno, eso nos obliga a una estrategia que venimos planteando hace bastante tiempo y que por suerte hoy es ley, que es la creación de la Policía Nacional de Tránsito, junto con el Ministerio del Interior y las intendencias departamentales, enfocarse donde tenemos los problemas, precisamente los fines de semana. Gracias.